¡Ave María! ¡Como dice Moximón, ¡Libertad! ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos! El índice está la mañana Por el oliente se asoma Brilla el sol y una paloma Anuncia que hay libertad Libertad para un amigo Que cumplirá su condena Cuando nos vea regresar Que alegre voy a cantar ¡Vamos! Amigo, tu gran deseo Mi anima tanto en mi pena Por tus palabras yo creo Que sufres con mi condena El día se va acercando El tiempo será testigo De que te estaré invitando Para que canten conmigo ¡Sabroso! ¡Vamos! Que viva la libertad La libertad de un amigo ¡Con salsa! A todos voy a invitar Pero la libertad de un amigo Pero la libertad que tiene este gordito Esa ¡Me la dame, papá! Y yo ¡Con salsa! ¡Inca por ahí! ¡Sabroso! Que viva la libertad de un amigo A todos voy a invitar Para que canten conmigo ¡A todos voy a invitar Por eso te canto A todos voy a invitar Para que canten conmigo Con salsa boja ¡Inca por ahí! Para ti, para mí Y para todo ¡Inca por ahí! Como dice Don Simón Bolívar Libertad Y lo canto Y la libertad de un amigo A todos voy a invitar Para que canten conmigo ¡Sabroso! ¡Con salsa! Para ti, preso ¡Inca por ahí! ¡Aplausos! ¡Inca por ahí! 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 ¡Inca por ahí!